Los periodistas, vamos a dar una rueda de prensa a prensa internacional y a prensa nacional que nos necesitan, primero que nada, mostrando lo que es el Movimiento 132 para que dejen de existir estas vaguedades que los distintos medios de comunicación han intentado insertar en nuestro movimiento. Sabemos lo que estamos haciendo, nos estamos organizando y por eso corre esta rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana. Incluido a esto, hablaremos con la prensa internacional para solicitarles que estén aquí el 1 de julio dando nota de lo que sucede en los procesos electorales en México porque si algo se esconde este 1 de julio, todo el mundo lo debe de saber, compañeros. Yo soy 132, 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 yo soy 132. Yo soy 132, vamos a leer a continuación el comunicado. Compañeros, lo que nos están proponiendo desde allá adentro están pidiendo, ya llegamos más o menos a un acuerdo es que ellos van a salir para recibir el documento pero lo van a hacer detrás de estas retas. A los compañeros... ¡No venimos a pedir! ¡Venimos a pedir! Vamos a dar lectura al documento, compañeros de prensa. México BF, 28 de mayo de 2012 Alejandro Poiré Romero, Secretario, Secretaría de Gobernación, presento siendo el objetivo del movimiento cívico denominado Yo soy 132 la democratización de los medios de comunicación con el fin de garantizar información transparente plural e imparcial para fomentar una conciencia y pensamientos críticos y teniendo la firme convicción de promover la participación cidadana en los procesos democráticos de nuestro país Yo soy 132 demanda de manera inmediata lo siguiente Yo soy 132 demanda que, dada su pasividad en sucesos anteriores la Secretaría de Gobernación esta vez haga pleno cumplimiento al artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión que a la letra indica todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación a juicio de la Secretaría de Gobernación tal y como lo exigió su pliego petitorio dado a conocer el día 23 de mayo del 2012 el movimiento cívico Yo soy 132 exige que el debate presidencial programado para el 10 de junio del año en curso sea transmitido en cadena nacional con el fin de garantizar que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas y posturas políticas de los candidatos a la presidencia que habrán de gobernarnos por los próximos 6 años Yo soy 132 consciente de la excesiva concentración de la audiencia pública en las manos de Televisa y TV Azteca y en virtud de que en situaciones anteriores ambas concesionarias no han mostrado interés en cumplir con su función social exige que la Secretaría de Gobernación respete el derecho de los individuos a recibir información que propicie la construcción de una democracia auténtica Yo soy 132 demanda que estos puntos sean discutidos y resueltos favorable e inmediatamente y exhorta a la Secretaría de Gobernación a actuar de manera responsable conforme a las necesidades del país Atentamente, Yo soy 132 por una democracia auténtica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!